Hola chicos, hola chicas, bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo de Maestro Daque aquí en Magic Arena y hoy os traigo un mazo que da asquerosamente asco y es la Mono Wildlife. Aquí tenéis el mazo, os lo pondré ahora en pantalla, pero antes no me olvide yo de deciros que os suscribáis, que le deis al like, que le deis a la campanita, que me sigáis en Twitter, que me sigáis en Twitch, tendré el link en la descripción y todo eso y os paso la intro. Pues sí, pues sí, este mazo da malditamente asco, lleva un montón de costes, uno lleva Legion Landing, Leonin Vanguard, Sacred Cat, Serra Ascendant, El Spiker, Los Griffin, un montón de Helio, Gideon, Angel, Linden, Ayani y Elspeth. Puedes llevar también compañero de Ahani, ¿por qué no? Luminous, no, ¿cómo se llama? Eh... Counter. Este, al principio del combate, pones más uno, más uno en una criatura, puedes poner este o los Ayani, que están muy frescos, yo llevaría uno y uno, una cosita así, no llevaría más de estos. Esto también es otro Ayani, así que pondría dos de estos, til, 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 bajaría una Elspeth y pondría un Basri. Si tenía un contador, venga, le pondríamos uno de estos por tener un coste 4 así duro y puede jugarlo con 19 tierras. Este mazo funciona solísimo, bajaríamos un Legion Landing. Os dejaré el link en la descripción, ya sabéis, una Mono White, nada de pensar, nada de pensar. Así que, rapidito, porque intento de jugar un mazo que os quería traer para el canal y no me paran de jugar esta asco de Mono White, la cual ahora también me van a ganar. Por supuesto, ahora me van a ganar, pero no pasa nada, yo lo voy a seguir jugando. Llevas las tierrecitas estas, que sacrificas un desierto y te dan más uno, más uno a tus criaturas, que se agradece. Espero que no se vayan jugando muchos Spikes. Empezamos de Soul Warden, que lo pague. Y a ver, tenemos Helio, se trata de bajar un Helio, ganar vidas y ya está. Llegar al turno 2, vamos. Llegar al turno 3, que a este paso no vamos a llegar, eh. Las Soul Warden recuperarán las vidas de estas dunas. Y esperemos que no nos lo mate. Uf, nos comba. Creo que nos va a combar, eh. Va a estar complicado. No voy a atacar. Yo necesito un montón de vidas. Necesito un montón de vidas. Que es como gana esta caca de la vaca. Uy, sí, nos va a combar. No me lo creo, el mazo que os trae en el canal, tío. A este paso no nos vamos a robar ni una tierra. Y él nos gana ahora, eh. Me parece a mí. Nos combas. Oh, sí, Gate. Nos ha combao. Bueno. Si no tiene el Extert, no nos gana de Lethal, eh. Bueno. Venga, va. Combame en la cara. Porque cada vez que cague un bicho, nos hace un daño menos esto. Al tener dos de estas, no perdemos. Ahora entiendo por qué se está jugando tanto. Porque con la Soul Warden, no pierdes tanto contra el Dualcaster. Fin y al cabo, tengo un 6-6. Ah, vale. Que no se había puesto como un 3-3. Ah, es un Glass Pool Mimic hasta que se vuelve eso. Hasta ahí no llegaba, eh. No pensaba que primero era un 1-1. Aquí. Tú puedes cargártelo, eh. De momento estamos... No sé si se ha dado cuenta, eh, del tema. Que no nos gana. Vale, tienen prisa. Pero es que no me vas a matar. Vale. No nos ha matado, eh. Como mínimo eso. No nos mató. No nos mató. Y ahora tampoco nos mataría, eh. Luego voy a explotar, obviamente. No nos mata. Nos deja a uno. O a dos. Nos hemos estancado de tierras. Nos ha pegado todo el combo. Como nosotros lo estábamos jugando hace poco. De hecho, es que es mi mazo. Qué triste. Vamos a explotar igual. Para que sepa que... Puede perder, eh. Contra... La Mono White. Uf. Qué triste. De todas maneras, también os quiero traer alguna que pierda. Así que... Vamos a echarle otra. Porque este mazo, al fin y al cabo, es un mazo muy rápido. Ya habéis visto que en dos minutitos le hemos tenido. Nos ha hecho el combo. Quizás haber cortado el combo. Porque sabemos que vamos a perder igual. No hubiera estado de más. Tenemos la Historic Temur. Que es el mazo más chulo que hay para jugar. A mí no me gusta jugar los Shimmer. Prefiero jugarlo con el Augur. Me ha gustado bastante la idea. Lleva Lurrus. Y una torre pirexiana. Bueno, bueno. Legion Landing. Soul Warden. A Janice Pride Mate. Cuando atacas con tres criaturas. Keep seven. Vamos a empezar de... De Soul Warden. Eso seguro. Oh, Thought Size. Me quito un Soul Warden. Seguro. O la Serra. El Elliot. Ok. Tiene petabichos. Tiene petabichos. Hola, Pinkita. Tengo la Pinkita. Por aquí. Es en Skater. ¿No? Me dequeas. Bueno, me gano vida al menos. Ah, no me dequea. Es la Lurrus. La Dimir Control. Wow. Vale. ¿A qué podemos optar? A que nos... Vaya, una Tierra menos. No sé si haría eso yo, la verdad. Doble negro. De momento, bien por ese doble negro. Buah, todas las tierras fuera, al menos. Vamos a atacar con todo, a lo loco. Va, 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 va. Ok. Vamos. Se rascendan a 31. Tengo un 6, 6. Ahora, ¿qué vas a hacer, guapo? Vale, otra vidita. Si no atacas, se muere la curiosidad. Ya está. De esto se trata el mazo. De reventar a base de hacer el tonto bajando un montón de criaturas y atacando. Tiene que salir un poquito. A ver, ahora si os fijáis, nos hubiéramos robado 5 tierras seguidas, ¿sabes? Y con eso hemos subido a platino, que... A platino 2, que se agradece. Pero bueno, que ya veis, que tampoco tiene mucha complicación. Hemos perdido una, hemos perdido otra. Uy, se me fue la olla. He cambiado al plano que no era. Este mazo está muy guapo. Ya sabéis que os dejaré el link en la descripción. Muy sencilla, la mono white. Un mazo de puro asco. Y de ganar partida sí, partida no. Si no te sale bien, bajar un Elliot. Bajar cualquier cosa a turno 3 y ya ganar en el turno 3. Intentar rampear un poquito de bicho, 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 bicho. Y le ganamos a la mayoría de mazos tipo Burn y demás. Eso sí, un poquito de Removall te humilla. Esto ha sido Maestro Dake en Magic Arena. Gracias por venir, por mirarme. Pasaos por los directos. Pasaos por aquí, por la cajita de comentarios. Y tenéis el link en la descripción. Chao. Activa la campanita, perro. Oh. Oh.